¡Buenos días! Hoy es viernes 26 de noviembre de 2021 y vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Decimos, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos santa. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salga. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salga. Entremos ante Él dándole gracias, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros, pueblo escogido, somos el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis oír su voz. Venid, aclamemos al Señor, vemos vítores a la roca que nos salga. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. No endurezcáis el corazón, como el día de masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron la prueba. Me tentaron a prueba, me tentaron a hundiendo mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salga. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Durante cuarenta años, de aquella generación. Dije, son pueblo de corazón torcido, por eso no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor. Venid, aclamemos al Señor, vemos vítores a la roca que nos salga. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Bendito sea Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este nuevo día. Darte gracias por esta mañana, Señor, por estas horas que nos permites y queremos vivirlas en tu presencia. Hoy, Padre bueno, te alabamos y te bendecimos. Gracias por ser ese Dios misericordioso, amoroso para con nosotros. Hoy te bendecimos, te alabamos desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, porque Tú eres nuestro Padre, porque Tú eres nuestro Dios, porque Tú eres nuestra roca. Bendito seas Padre, bendito seas Padre, hoy consagramos nuestro día a Ti, en el nombre de Jesús nuestro Señor, bajo la acción del Espíritu Santo, y con la intercesión de nuestra Madre Santísima María. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos la antífona del Salmo Invitatorio. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Himno ¿Qué diré yo, miserable? ¿Quién me será favorable, si el justo tiene temor? Rey sublime y majestuoso, si a todos salvas piadoso, sálvame por tu bondad. Recuerda, Dios, que mi vida fue causa de tu venida aquel día. Ten piedad, por buscarme te has cansado, por salvarme te han clavado. ¿Será vana tu pasión? Justo, Juez, por tu clemencia, haz que logre tu indulgencia, haz que alcance tu perdón. De mis ojos brota el llanto, de mis culpas yo me espanto, oh Señor, perdón, piedad. Oh Dios Santo, el Uno y Trino, llévanos por tu camino a la Patria Celestial. Amén. Vamos a hacer este Salmo entonado. Un corazón quebrantado y humillado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecia, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pegué, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rociame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Oh Dios, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Antífona 2 Antífona 2 En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años, realízala. En medio de los años, manifiéstala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán, el santo del monte Farán. Su esplandor eclipsa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella, velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo, a salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos, revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlo, se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas, y las viñas no tienen fruto, aunque el olivo olvida su aceituna, y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del redil, y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Antífona 3 Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Ión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas, y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten. Sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Glorifica al Señor Jerusalén. Lectura breve. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. En esta mañana, el apóstol nos recuerda que Jesús, nuestro Señor, ha realizado un sacrificio por todos y para todos. Nuestro Señor no derramó su sangre solamente para los justos, sino también para los pecadores, que ahí es donde nos encontramos la mayoría de nosotros, ¿verdad? entonces, si el Señor ha entregado su vida, ha dado su sangre por todos, justo es que también nosotros, pidiéndole a él que nos ayude, podamos reconciliarnos con todos. Es una tarea no fácil, pero en el nombre del Señor y con su ayuda podremos lograrla. Responsorio breve. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación el Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Antífona del Cántico Evangélico. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol el que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto. Preces Adoremos a Cristo que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. Oremos en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. Oremos en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna haz que obedeciendo siempre tus mandatos permanezcamos fieles a esa alianza. Oremos en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz. tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. Oremos en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz. en esta mañana Señor así como lo dice el responsorio de de estas preces permítenos encontrar la paz en este día siguiendo lo que tú nos pides Señor que podamos estar atentos abiertos a escucharte a descubrirte en cada cosa por cotidiana y sencilla que parezca Señor y que ahí encontremos tu voluntad y nuestra paz. Oremos en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz. Te pedimos en esta mañana Señor por nuestros pastores de manera especial por el Papa Francisco y el Papa Emérito Benedicto XVI para que los llenes con la gracia de tu Espíritu Santo los levantes los fortalezcas en toda tribulación fortalezca su cuerpo Señor y los llenes de esa vitalidad para seguir guiando a tu iglesia. Te pedimos por todos nuestros obispos sacerdotes y diáconos para que permanezcan fieles al llamado que les has hecho Señor y puedan ellos reflejar tu rostro. Oremos en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz. Pedimos hoy también por todos nuestros amigos familiares que se han encomendado a nuestras oraciones. Te pedimos Señor por los matrimonios que están pasando dificultades para que tú los fortalezcas los sostengas pero sobre todo para que tú estés vivas en medio de ellos. Hoy Señor pues ponemos a todas las personas que se han encomendado a nuestra oración en tus manos para que tú las socorras. Oremos en tu voluntad Señor encontramos nuestra paz y hacemos un momentito de silencio para que cada uno de nosotros ponga sus intenciones delante del Señor. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal oración Señor Dios Todopoderoso te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén muchas gracias hermanos por acompañarme en el rezo de estas laudes que tengan una bendecida jornada hasta mañana